Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fer Bautista y bienvenidos a Champi. El día de hoy les traigo una receta buenaza y facilísima, que es lo mejor de todo. Que está como de moda, la verdad. Entonces, no sé, la verdad, yo la amo, espero que la amen. Les traigo el día de hoy avocado fries, o bien las papas fritas de aguacate o aguacate frito, como le quieran llamar. ¡Les traigo esto! Y antes de empezar, les quiero recordar que aquí abajito en la cajita de descripción, les dejo los ingredientes que se utilizan y las cantidades, así como la información de mis perfiles, para que puedan ver en Instagram y en Facebook todo lo que posteo de comida, que pues son puras deliciosuras, básicamente. Y bueno, en sí en sí, ¡suscríbanse! Para que estén al pendiente de todo lo que se postea aquí, que es pura cosa rica. Así es que vámonos con los ingredientes ya. El día de hoy vamos a utilizar panko, fécula, ya sea de maíz o de papa, aguacate, un huevo, sal, lemon pepper y pimienta de cayenne. Y bueno, primero lo primero, nuestro aguacate. Es muy importante que se fijen en el nivel de madurez de su aguacate. Aquí pueden ver el nivel que va a traer, que en este caso está verdecito, todavía bastante fresco. El color es todavía verde, que ya empieza a tornarse como en pedacitos negrito. Que esté fresco, no que esté muy maduro, ¿ok? Y pues que lo sientan todavía bastante consistente. Eso es súper importante, porque como se va a calentar mucho en el aceite, se les va a aguadar y se les van a empezar a romper. Así es que que esté así como fuertezón, como firme. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es... Lo separamos, como pueden ver, está todavía bastante fresquecito. Retiramos el hueso. Y pues como todavía está bastante fresco, no está muy maduro nuestro aguacate, no va a ser tan fácil pelarlo. La cáscara va a estar todavía bastante adherida a lo que es la superficie. Entonces les recomiendo primero, para que no vayan a batallar, que lo corten así como... Pues como en los pedacitos, como si fuesen papas fritas. Y un súper tip, por favor que su cuchillo sí esté como filozón, para que puedan hacer el corte rápido. Porque como pues el aguacate es bastante sensible, si lo aprietan para que el cuchillo pueda penetrar el aguacate, pues la verdad es que van a terminar mayugándolo terrible. Y pues ya aquí, con la ayuda de una cuchara, ¡tarán! Y eso vamos a hacerlo con todos. Y ahora procederemos a ponerle sal a cada una de las rebanadas de aguacate. Y esto lo van a dejar así mientras ponemos el panko y las cosas, para que la sal se absorba, ¿ok? Y bueno, pues esta va a ser nuestra estación de trabajo, que si han hecho melanesas, esto les va a parecer bastante familiar. Primero tenemos nuestra harina, que en este caso yo estoy utilizando fécula de papa. Pueden utilizar fécula de maíz, perfectamente bien queda. Huevo y panko. Sí les recomiendo bastante el panko en vez del pan molido, porque el pan molido absorbe muchísima grasa y no queda tan crujiente. Habiendo ya tronado nuestro huevo, le vamos a poner un poquito de lemon pepper y un poquito de pimienta. Y habiendo agregado el lemon pepper y la pimienta cayenne, mezclamos. Si no tuviesen pimienta de cayenne, pueden sustituirlo por paprika. Con nuestra fécula vamos a hacer exactamente lo mismo. Si tienen niños en casa que todavía no han comido chile jamás en la vida, les recomiendo que en vez de la pimienta de cayenne, utilicen la paprika, porque la pimienta de cayenne puede ser un tanto picante, o sea es muy ligero, no es chile, pero es un tanto picante, entonces tal vez no sea de su agrado, sustituyanlo por paprika. Y pues la cosa sucede así, primero a la harina, lo pasan al huevo, quitan excesos, y lo dejan caer al panko. Y listo. Esto lo vamos a poner con el resto y terminamos todos. Y bueno, ya que tenemos nuestros aguacates listos, vamos a poner en una sartén aceite. Y bueno, ya que empezaron a observar burbujitas en la parte de abajo de su sartén, es momento de ir poniendo los aguacates y que queden separaditos para que no se vayan a pegar entre ellos. Y más o menos de uno a dos minutos, dependiendo de su aceite, de lo caliente que lo tengan, ya pasando como dos minutos, les empiezan a dar una vueltecita. Y aquí los dejan reposar. Y bueno amigos, pues ya están aquí nuestros platitos, ya es momento de emplatar. Como verán, ya están acá nuestros aguacates, estuvieron aquí un par de minutitos para que se enfriaran un poquito y también para que como que se quitara toda la grasa que pues pudieron haber absorbido de más. Entonces pues llegó el momento de acomodar esto. Y listos nuestros dos platitos. Y bueno amigos, pues la cosa ya estuvo, ya tengo aquí mis aguacates fritos y los estoy acompañando con un aderecito que yo hice de cilantro con chipotle más bueno. Pero bueno, ese no es el punto, el punto son estas bellezas. Estos aguacates. Es el momento de probar. Así es que, bueno, voy a poner un poco de aderezo y habiendo enderezado, bueno, aderezado, aderezado, el aguacate lo vamos a probar. Y amigos, perdón, pero hoy me van a ver muy cerca porque quiero que escuchen lo crujiente de esto. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon en eso? ¡Ay, está delicioso! Me parece que tienen que volverlo a escuchar. Por favor, por favor, prueben esta delicia que nos regala la madre tierra, que es el aguacate. Y el aguacate frito es como, no sé, no sé, es la combinación perfecta de fritura intensa, de aguacate, de natural, de todo. Es delicioso, de verdad, está muy, muy, muy rico. Es muy fácil de hacer. Nada más asegúrense de tener un aguacate que no esté como tan madurón para que les dé ese, ese como suavidad interior, pero sin quedar como súper aguado. Es como el único tip que les puedo dar. Pero, pues, eso es todo, amigos. La verdad es que les sirve para cuando quieran comer en vez de acompañar su comida con unas papas a la francesa, pueden acompañarlo con aguacate frito. Si van a tener una reunión en su casa, hagan aguacate frito. Más o menos de un aguacate, pues, les sale lo de para dos personas para que lo consideren. Y, pues, nada, háganlo. Si lo hacen, taguenme, mándenme sus fotos. No lo sé, me gusta ver cuando cocinan algo y que me dicen que les queda muy rico. De verdad, es como paz para mi alma. De que les ha servido y les ha gustado y lo han disfrutado ustedes y su familia y sus amigos. Y, pues, sin más ni más, me despido. Que tengan un excelente día, que cocinen rico y que coman muy, muy, muy rico. Gracias por verme. Suscríbanse al canal. Bye. Bye.